No solamente a ustedes, sino también a la gente, claro, por supuesto. Entonces, como vivalm.aguatevision.com, es el correo, ya lo saben, vivalm.aguatevision.com. Nos dicen, quiero ir a ver al maestro. Si a usted se le erizó la piel, se le levantaron los pelitos, no se nota por el saco, pero de verdad, y le gusta la música, aunque no conozca mucho, me encantó como tocó, tiene que estar mañana en el concierto. Pero si a usted es músico, le gusta, le interesa, hoy son los talleres. Maestro, un placer. Encantado, de verdad que sí. Muchas gracias. Ariel también. Aplauso fuerte, por favor. Gracias, Javi. Qué bueno verlos por acá. Saben que es su casa cuando quieran. 9.49, de vuelta a la cocina. Qué lindo, ¿verdad? Y más rico todavía cuando la gente comparte ese talento y las ganas de enseñar, ¿verdad? Realmente aquí lo estuvimos disfrutando mucho con la chef, así que aproveche estas oportunidades únicas cuando se nos presentan. Ya tenemos el primer plato prácticamente listo, ya lo vamos a estar montando enseguida, y ahora se viene la segunda opción. La chef nos prometió unas berenjenas al estilo milanesa. Vamos a ver cómo se realizan, pero antes, chef, le vamos a dar la lista de ingredientes a todos para que lo puedan hacer igual que nosotros. Tomen, oye. Ahí tenemos los ingredientes para hacer berenjenas tipo milanesa. Consiga cinco rodajas de berenjenas, sazón completa, sazón, pimienta sazón, media taza de harina, un huevo, media taza de miga de perejil, dos cucharadas, de miga de pan, perdón, dos cucharadas de perejil, un ajo, tres cucharadas de aceite vegetal y dos onzas de queso parmesano. Ahí tenemos los ingredientes. Entonces, chef, usted también nos explicaba que en este procedimiento sí íbamos de alguna manera a curar nuestra berenjena. No sé cuál será el nombre culinario, ¿verdad? Es como para sacarle un pequeño amarguito que a veces tiene la berenjena. En el caso que la vamos a mezclar con chile pimiento, con laurel y todo, entonces, pues ese amarguito desaparece. Sí, no sé si. Más que todo porque le añadimos también sazón, ¿verdad? Entonces, en este caso lo que hice fue agarré, corté las rodajas y le puse un poquito de sal a cada rodaja, así con mi mano. Y ustedes pueden ver aquí, eso lo hice hace como media hora. Ustedes pueden ver aquí que ya salió ese juguito que es lo que tiene el amarguito. Que ahí está ese amarguito. Ahí salió ya. Entonces, lo tiramos. Hay que lavar de vuelta a la berenjena. Las podemos lavar un poquito. Porque si no nos pueden quedar un poquito saladas. Yo acuerdo, la primera vez que hice este paso no las lavé, ¿verdad? Y me salían sumamente saladas. Yo trato de no ponerle mucha sal. Como quien dice que es el exacto para que no nos quede. No pase nada. Y ya no le pongo sal. Ya no le pongo sal a nada. Incluso aquí las vamos a secar. Vamos a secar para que nos queden muy sequitos. Pasos importantes entonces para hacer este paso. Si usted a lo mejor dice, no me gusta la berenjena porque tiene allí un amarguito, con este paso usted puede quitarle este sabor. Y si no, pues realmente no hay necesidad y las hace solo al cortarlas ya los pasos que nos va a enseñar la chef. Que son los pasos que hacemos en casita cuando hacemos una milanesa, ¿verdad? Una milanesa, exactamente. Pero que también tiene un procedimiento. Entonces, aquí a la berenjena le vamos a poner sazón. Sazón completa nuevamente. Hoy ha sido nuestro gran aliado y como para que no, si es delicioso el saborcito que le da a todos nuestros vegetales, carnes, pollo, el pescadito que hablábamos. Mire, si usted no tiene nada más, solo le agrega sazón completa a su carne y listo. Realmente el sabor que le otorga es muy rico de sazón, por ejemplo, como todos los productos que estamos utilizando acá. O sea, podríamos ponerle aquí el ajo también de una vez y si no, también se lo podemos poner en la miga de pan. Son unas milanesas vegetarianas. Ya vemos que ahora mucha gente está siguiendo también este estilo de vida y tiene ganas de una milanesa. Puede hacerlo con berenjena. Ya vemos que en muchas oportunidades se hacen hamburguesas de berenjena o con unos ricos hongos sustituyendo la carne. Pues aquí también estamos sustituyéndola. Así es. Entonces ahora vamos a proceder a sazonar también nuestra miga de pan y le vamos a añadir también el sazón. Ok. Este es un paso importante para ya ir dándole saborcito a nuestro plato final, ¿verdad? Esto le va a dar un sabor exquisito. Así es. Y también le vamos a poner perejil. Y aquí vamos a mezclar el perejil. También le podemos poner el perejil aquí. Incluso aquí también le podemos poner queso parmesano. Ay, sí, qué rico. Ajá. Y le vamos a poner un poquito de quesito parmesano. Bueno, entonces quiere decir que ya tenemos una miga de pan bien sazonadita. Vamos a preparar nuestro sartén. Y hay un proceso para que nos quede completamente muy bien nuestro empanizado. Vamos a ver cuál es el paso a paso. Este es un empanizado perfecto. Primero lo pasamos por harina. La harina lo que hace es que le quita la humedad. Se queda como más sequito. A la carne o lo que estamos haciendo, en este caso a la berenjena. Si es primera vez que hacen milanesas, es lo mismo que van a hacer con la carne. Igual. Este procedimiento lo podemos hacer con filete de pescado, con filete de pollo y con carne de res. Muy bien. Vamos avanzando, Che, porque si no tal vez no tenemos el resultado final. Ahora le vamos a poner aquí el aceite y vamos a agarrar nuestra berenjena. En este caso voy a gustar esto porque... Entonces primero pasamos por harina. Seguidamente por huevo. Y seguidamente por nuestra amiga especial, ya sazonada. Tratamos de que nos quede bien compacto. Ya tenemos nuestra sartén. Y ahí las ponemos a freír. Así nos vamos a quedar haciendo el resto de berenjenas. Ya vio el paso, harina, huevo, la mezcla de miga, de pan y las lleva al sartén. Nos vamos con Bayron rápidamente, que se encuentra muy bien acompañado. Y luego sí, el resultado final. Muchas gracias, mi querida Ani. Efectivamente, estoy muy bien acompañado. Usted ya lo vio. Y nosotros aquí en Viva la Mañana damos la oportunidad para que vengan artistas internacionales. Como mi maestro Ed Calle, que hace algunos minutos estuvo en entrevista también con Alejandro. Y ahora llega la parte nacional. Que de verdad aquí en Guatemala, como siempre lo decimos, tenemos excelentes artistas también de talla internacional. Que están haciendo también cosas diferentes. Y en cuanto a música y videoclips, tenemos lo nuevo hoy, señoras y señores, de nuestros amigos de El Clubo. El aplauso para ellos, por favor. Porque hoy nos acompañan también. Querido Canche, bienvenido. Pique, bienvenido. Futuro papá, también felicitaciones. Muchas gracias. Al aire ya, falta poquito, ¿va? Sí. Vamos por la mitad del camino. Vamos a la mitad. ¿Y cómo va, Mari? Feliz. ¿Sí? Sí, todo bien. Felicitaciones. Pero teníamos que hacer también un público aquí para que vengan. Como miembro también de El Clubo. Cluberito. ¿Verdad? Cluberito. Y bueno, también lo que sabemos es que El Clubo viene con un nuevo video. Que está muy bueno, por cierto, porque sí, todo lo que ustedes han hecho en cuanto a videos, hemos sabido, Canche, de que se preocupan porque sean buenos directores, se preocupan porque sea una buena historia, aún tan buena la historia que Ricardo Arjona tuvo a bien, pues, o no a bien copiarles el video. No sabemos si es cierto, no sabemos si es cierto. Yo creo que sí, porque el de usted sí salió antes, lo puedo hacer yo, usted no lo daba porque puede ahí pasar algo. Pero bueno, ¿de qué vienen a contarnos hoy? Bueno, pues venimos a presentar el video del último sencillo del club. Se llama Si Estás Ahí Contesta, el del disco Documento Gris. Pues como decís, nosotros con cada video que hacemos sí sentimos una obligación de evolucionar, de, como diría mi mamá, de salirnos del huacal. Y creo que esta vez lo seguimos haciendo y lo logramos con Pepe Badalamenti, que yo tuve la oportunidad de trabajar unos videos de Tijuana Love con aquel. Aquel no tenía mucho rollo rockero, pero se aventó a hacerlo y la verdad es que cuando uno le da carta blanca a una mente tan creativa y tan genial, creo que, que cosas buenas puede, cosas buenas pueden salir, él siempre acepta también la, el input que uno tiene que decirle. Entonces, eh, juntos llegamos a, al, al resultado final y estoy bastante contento, estamos bastante contentos. La verdad es que el video está muy bonito, salen ahí invitados especiales, pero, ¿por qué no lo presentaste y al regresar ya, ya nos presentaste un poquito de eso? Bueno, con ustedes nuestro nuevo sencillo, esto es Si Estás Ahí Contesta, del disco Documento Gris. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias de tus ojos sin pensar! Le quito el peso al alma El monstruo ya durmió Y a la sonrisa en esta cara Me sabe mal Cómo recuperar No hay vacío que llenar Solo el veneno de mi alma Me va a sanar Mi mano va a enterrar La intención y su verdad Soy la causa y consecuencia Esta guerra va a explotar Mira, si estás ahí, contesta No hay que soltar la rienda Pero hay que saber perder Siente El corazón no miente Aquí vamos con todo No nos van a ver venir No nos van a ver venir El búnker en tu mente Protege tu ansiedad Ustedes colgar al YouTube Ya tiene muchas vistas ¿Dónde lo pueden ver? Aparte de YouTube Bueno, nuestro canal de YouTube Es el Club Guatemala Pero se puede meter directamente Al clubo.com Y ahí tenemos una sección de videos Y ahí están los links a YouTube Pero sí, en esencia es ahí Bueno, este es de lo nuevo entonces De Documento Gris Muy bueno Ahí salen todos Salen Díaz Sale esta foto con Pepe Salen de todo Sale el invitado de verdad Sí, nuestra amiga Andrea 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 También por teléfono ahí Ahora con la nueva faceta De Felices Ustedes andan en todo En todo andan ustedes Pero bueno Presentaciones ahorita Del clubo en estos días Ya vienen Para arriba Vamos hoy Vamos hoy para la feria de Antigua Vamos a estar allá En el Estadio Pensativo Con el Tambor de la Tribu El sábado estamos en la zona 1 La otra semana vamos a Xela La siguiente semana vamos a Chiquimura Y ahí nos vamos Estamos bastante ocupados De arriba para abajo Bueno, felicitaciones De verdad Increíble el video Muy bonita historia Y bueno El aplauso nuevamente entonces Para el clubo Que están promocionando Muchas gracias